El agua es un recurso tan valioso como escaso en algunas zonas de México. El tema volvió a quedar de manifiesto desde que se anunció el plan de la empresa de autos eléctricos Tesla de instalar una fábrica en el país, que este martes se confirmó que será en el estado de Nuevo León. ¿Cuáles son los recursos hídricos de México? ¿Cómo puede lograrse una buena distribución de los recursos disponibles? Entonces, invitamos y le agradezco que me acompañe esta tarde Jorge Fuentes, el ex coordinador de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Jorge, gracias por estar con nosotros. Permíteme comenzar con el caso de Nuevo León, la situación del estado de Nuevo León, a donde va a poner su planta Tesla. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente México enfrenta una situación crítica en cuanto a la disponibilidad de agua para sus distintos usos. En concreto, el caso de Monterrey, bueno, venimos de una sequía, una sequía prolongada, una sequía que ya ha abarcado prácticamente tres años y que ha intensificado los problemas en cuanto a la disposición de agua para abastecer a las comunidades. Sin embargo, bueno, se han hecho una serie de acciones para, de manera inmediata, en el corto plazo, atender esta demanda de agua. Y por otro lado, pues una unión de parte de los sectores productivos, pues también para mejorar sus prácticas e incluso donar el agua de la que disponen para atender esta crisis que te presento. Te diría que de los usos del agua en Monterrey, apenas el 4% del agua disponible en ese estado es utilizado por el sector industrial y de servicios. Entonces, no es un sector que tenga un alto consumo, un alto impacto en cuanto a la utilización de agua. Ok. Y entonces preguntar dentro de lo que son las soluciones, ¿se incluye el tratamiento? El problema es que se desperdicia y no se trata el agua que se utiliza. Para entender cuáles son las alternativas que aminorarían o mitigarían o aliviarían este problema. En lugar de dudas, has mencionado una de las principales acciones que se tendrían que implementar no solo en Nuevo León, sino en todo el país, que es el tema del tratamiento de las aguas residuales. Lamentablemente, México es de los países que menos agua tratan y les dan un reuso o varios usos. Estamos hablando de que apenas alcanzamos el 35% del tratamiento de las aguas residuales. Las demás aguas las vertemos, lamentablemente, en cuerpos de agua como ríos que ahora están contaminados o incluso se mandan por el mar. Y entonces ahí tenemos una oportunidad muy importante para avanzar en cuanto a contar con este recurso. Es un tema de desarrollo de infraestructura. No se han hecho las inversiones necesarias para avanzar en este tema. Y creo que ese es el punto al que va a tener que abordarse desde nuestro país, desde el tema de políticas públicas. Invertir para el desarrollo de esta infraestructura, para el tratamiento de agua, que sin duda es una de las principales opciones. Y la otra, como bien lo mencionas, el tema del agua que se nos escapa a través de las redes o en el sector público urbano, es decir, el agua que nos llega a las casas, se llega a desperdiciar hasta el 50% del agua que viene por las tuberías. Y otro sector muy importante es el sector agrario, que es el principal consumidor de agua del país. El 76% del agua la utiliza este sector, pero la utiliza de manera poco eficiente. Hoy, justamente en una reunión, nos decían que se llega a desperdiciar hasta el 70% del agua que se destina para el sector agrícola. Entonces, son áreas muy importantes de oportunidad. Oye, pues me has dejado más preocupada, porque entonces aquí hablas de tenemos que, pero ¿no hay una política pública pensando en la sequía, en lo que hemos padecido en los últimos tiempos? Ya no sé, háblame a nivel federal, a nivel estatal, local. ¿Qué cultura tenemos y qué políticas públicas hay? Hay muchísimos retos por enfrentar. Yo inicié comentándote que estamos en una situación crítica y es real. Todos a nivel global estamos ante los efectos del cambio climático, que antes nos sonaba algo muy lejano o poco entendible, pero hoy es una realidad que tenemos sequías más prolongadas, que tenemos lluvias más intensas, pero en un corto periodo de tiempo. Y eso no nos ha permitido desarrollar estrategias. Diría el caso que hoy se anunció del sistema Kutzamala, que es el que abastece a la Ciudad de México, y hoy presenta la situación más crítica de toda su historia, contando con apenas el 50% de agua almacenada para adoptar a una de las ciudades más importantes y estratégicas del país. Este es un motor de prueba de lo que estamos enfrentando. Y pues sí, se requieren soluciones ya inmediatas, reactivas, para atender esta situación, pero sin duda lo que urgen son políticas de largo plazo, inversiones. Hay estimaciones de especialistas que hablan de que se requeriría invertir de manera sostenida por los siguientes 10 años 80 mil millones de dólares para el desarrollo de toda esta infraestructura, pero también para el mantenimiento de la infraestructura existente por la cual se nos está fugando el agua. Espérame, ¿es solo en México, Jorge? Sí, solo en México. 80 mil millones de pesos. 80 mil millones de pesos. Que tampoco es una cantidad nada despreciable. El punto es que se trata de crear nueva infraestructura, mantener y dejar de desperdiciar agua y dejarla sin tratar, que ese es el otro gran desafío. Jorge, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Hemos escuchado mucho el tema del agua. Necesitábamos tener a un experto que nos dijera si esto es un asunto local o si es un asunto nacional. Nos lo has aclarado. Gracias.